Tu me diste Tu me diste un talento Pero yo no lo escondí Aquí tienes el talento Y la vida que viví Tu me diste un talento Pero yo no lo enterré Aquí tienes el talento Y lo que frutifiqué Me diste como a las aves Una voz para cantar Aquí tienes mi alabanza A tu gloria y majestad Me diste unas manos fuertes Y con ellas trabajé Con tu fuerza y en tu nombre Al caído levanté Tu me diste tu palabra Y con ella anuncié La venida de tu reino Vida eterna Proclamé Tu me diste un talento Pero yo no lo escondí Pero yo no lo escondí Aquí tienes el talento Y la vida que viví Tú me diste un talento Tú me diste un talento Pero yo no lo enterré Aquí tienes el talento Y lo que frutifiqué Aquí tienes el talento Y lo que frutifiqué Aquí tienes el talento Y lo que frutifiqué Gracias por ver el video.